He besado a otra forma, buscado nuevas ansiedades Mejor fallos, me extraño de mi joven, lleno de emoción Porque aquellos dos días nos hizo un templo de alegría Es posible que hoy pueda olvidarte con un nuevo amor He besado a otra forma, buscado nuevas ansiedades Y otros besos extraños de cenas, que nos negocian Pero sólo consiguen hacerle recordar lo tuyo Que inolvidablemente vivirás en ti Que inolvidablemente vivirás en ti ¡Gracias!